Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de que Chacorta salva a los casillas En el capítulo 4 del señor de los cielos 8 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tu seas el primer en ver nuestro super contenido No te lo pierdas Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy le estaremos hablando de que Chacorta salva a los casillas En el capítulo 4 del señor de los cielos 8 Y todo esto viene a raíz de que Chacorta estaba extradictado hacia los Estados Unidos Donde Aurelio Casillas hizo un pacto con el Chema Venegas Para poder dar a Chacorta en cambio del Chema El Chema quien ha sido nuero de Aurelio Casillas Ahora está de vuelta en esta octava temporada Para darle apoyo a su suegro Quien siempre ha querido vincar la muerte de su madre Quien fue asesinada a manos de su peor enemigo El cabo quien le tiró una bomba Que fue dirigida con un dron En la séptima temporada del señor de los cielos Ahora Aurelio Casillas está armando un tremendo plan Para poder encontrar el cabo lo más pronto posible Ahora con la inclusión de Chacorta a las filas de los casillas Estos están más que preparados para ir tras el cabo Ahora los casillas tienen informaciones de donde se encuentra el cabo Donde Chacorta quiere ir con la delantera Chacorta le dice a Aurelio que va a hacer los rastreos del lugar Para poder ubicar al cabo sea como sea Y que el lo ubicará y que le enviará la información automáticamente a Aurelio Para que Aurelio pueda ir donde está el cabo Y entre todos puedan acabar con este Para que este no tenga escapatoria En lo que será la batalla final del señor de los cielos Ahora Chacorta une a varios de sus amigos Para que estos los ayuden en el rastreo del cabo El cabo está en Colombia Organizando un plan maestro Para poder enfrentar a los casillas En esta octava temporada Chacorta al enterarse por un tercero De que el cabo está en Colombia Le comunica Aurelio Que este tiene que hacer un viaje urgente a Colombia Porque tiene casi ubicado al cabo El cabo ahora tiene varios anillos de seguridad En los cuales estos están bien identificados Para saber si algún miembro de los casillas O persona no autorizada Se pone frente a los alrededores Para poder eliminarlo lo más pronto posible Chacorta hace el viaje hacia Colombia Donde lo está esperando un contingente de hombres A favor de este Chacorta Quien hizo buenas relaciones Antes de ser extradictado a los Estados Unidos Ahora tiene un plan para poder acercarse Lo más cerca hacia el cabo El cabo se encuentra con la sorpresa De que Chacorta está vivo Y de que Chacorta le está pisando los talones Y esta vez El cabo le va a preparar Una tremenda bienvenida a Chacorta Chacorta Se interna en el Valle del Cauca Cerca Donde está el cabo Pero al cabo le llegan las informaciones De que Chacorta Está con un ejército de hombres Muy cerca de la ubicación Donde el cabo se encuentra El cabo Automáticamente Manda Un ejército de hombres A sorprender a Chacorta Ya Que este no está preparado Para un ataque especial Pero Aurelio También hace el viaje Conjuntamente Con Rutil Ismael Y Amado Ahora están Todos los casillas En Colombia Los casillas Al llegar A un aeropuerto Clandestino Ahora El cabo Lo tiene totalmente ubicado Desde que aterriza La avioneta De los casillas Los trabajadores Del cabo Automáticamente Le emprenden A tiros Donde estos Tienen que irse Nuevamente Ahora Los casillas Corren un grave peligro Ya Que una De las balas Ha dado En uno de los motores La avioneta Donde se trasladaban Los casillas Está dando Muchos problemas En el aire Ahora Los casillas Están a punto De morir Y tendrían Que aterrizar Obligatoriamente En el aeropuerto Donde tenían Planeado Aterrizar Y ahora Los casillas Aterrizan Y se encuentran En medio De un contingente De hombres Comandado Por el cabo Ahora Los casillas Están acorralados Nuevamente Pero Yacorta Aparece Con su contingente De hombres Se arma Tremenda Balacera Yacorta Puede mandarle Un bazucaso A una De las trocas Donde están Un contingente De hombres De los del cabo Donde estos Mueren Al instante Porque la troca Explotó Con el bombazo Ahora Los trabajadores Del cabo Tienen que retirarse Nuevamente Porque ya Le han dado De baja A la mayoría De sus amigos Y estos Están Indefensos En contra De los casillas Los casillas Pueden remontar Automáticamente Luego De que Chacorta Pudo salvarlo Antes De que estos Fueran atrapados Y acribillados Por los Trabajadores Del cabo Ahora Los casillas Tendrán que volver Nuevamente Hacia México Ya Que el cabo Está nuevamente Muy lejos Porque saben Que los casillas Lo han descubierto En este Capítulo 4 Del señor De los cielos 8 Hasta aquí Nuestro video Del día De hoy No olvides Suscribirte Activar la Campana De notificaciones Dejarnos Tus likes Y tus comentarios Para que tú Seas El primer En ver Nuestro Super contenido Hasta La próxima Amigos Adiós Tendrán Tendrán